En Cámara de Diputados, la noticia destacada indudablemente tiene que ver con este proyecto de ley que finalmente fue rechazado, que pretendía ejercer un control antilavado de dinero en clubes y en la industria tabacalera. ¿Qué sector en particular, Elvio, o qué sectores permitieron que este proyecto no prospere? Contanos. Y Honor Colorado, Añeteté y algunos liberales que votaron en contra de este proyecto de ley que venía del Senado con una versión que, como decías, pretendía incluir a estas actividades dentro del control de la CEPRELAD. Estamos hablando de los clubes de fútbol, teniendo en cuenta que se producen allí cobros por derechos televisivos, por transferencia de jugadores, entre otros rubros. Y también la actividad tabacalera, porque los diputados de la oposición, que fueron minoría en este caso, decían que son negocios que mueven millones de dólares al año y la ciudadanía podía tener un poco de tranquilidad al saber que son más las instituciones que se involucran en el control, en el seguimiento y en la trazabilidad de este dinero que se mueven estos círculos para tener la seguridad de que no se utiliza estas actividades para el lavado de dinero, para blanquear activos de origen dudoso. Pero finalmente estos sectores que comentábamos excluyó a la CEPRELAD argumentando que ya existen instituciones que se abocan al control de las actividades de estas disciplinas. Las tabacaleras, en cuanto a negocio y a los clubes de fútbol como actividad que a pesar de ser sin fines de lucro mueven millones de dólares al año. Y sobre el tema hablaban tanto de Garacosta, que pensaba como pensó la mayoría, y habló también Basileo Núñez defendiendo la postura de los que fueron mayoría. No me opongo de que un jugador o un técnico gane mucho más o si un empresario puede pagarlo, era una cuestión sentimental. Lo único que tenemos que saber es que ese dinero que se le paga adicional haya sido fruto de una actividad lícita, que haya pagado impuestos a la renta personal o dividendos que se le haya distribuido. Esto no es una cuestión contra el deporte ni contra la tabacalera. Es transparencia. Un punto más que Paraguay quiera incorporar, de controlar al deporte y a las tabacaleras, lo que abunda no daña, ¿verdad? ¿Por qué sobrelegislar? En cambio, en el dictamen mismo de la CEPRELAD dice, además hay resoluciones donde ellos también de por sí están controlando ya a las entidades deportivas. Entonces, para mí, en este caso, lo que abunda sí ya daña, porque entonces vamos a excluir, por ejemplo, a las importadoras de bebidas alcohólicas, a los supermercados, vamos a incluirle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!